muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 14 de las noticias semanales antes de empezar recordaros que tenéis a vuestra disposición del 1 al 8 de este mes un free flight es decir podéis probar el juego vosotros y vuestros amigos gratis totalmente gratuito lo único que tenéis que hacer es entrar en la pestaña de free fly que bueno la podéis encontrar directamente en la página principal y una vez andándole ahí si tenéis una cuenta introducir la palabra clave que os la dan lo que es esa palabra código y eso os dará una serie de naves un montón de naves para que la probéis y para que podáis volar y probar el juego totalmente gratuito hasta el día 8 la verdad es que es muy recomendable y es el momento clave para probarlo además si vais a empezar de cero en star citizen podéis utilizar nuestros enlaces de referido que encontrarás en la descripción del vídeo así podréis empezar con 5.000 créditos más una vez que entréis al juego bueno y sin enrollarnos más con este tema empecemos con el vídeo vamos a hablar en primer lugar de la nueva experiencia con el actualizado modo de vuelo lo primero que nos dicen es que son conscientes de sus imperfecciones y que están aprendiendo todo lo que pueden de la comunidad básicamente tuvieron que revaluar todo el sistema para hacerlo más estable mejor y además que fuese más fácil de mantener en un futuro querían añadir esta visión original que querían del juego para él además la primera vez que tuvieron este nuevo modelo fue en la cita del año pasado y desde entonces pues no habían tenido ninguna referencia respecto a la opinión de los jugadores sin embargo tras las primeras invitaciones a los evocatis pues empezaron a tener feedback de lo que la comunidad quería del juego de hecho desde entonces han realizado varios cambios importantes en este modelo de vuelo por ejemplo el combate tal y como lo tenemos ahora no es exactamente igual que tal y como habían pensado originalmente incluso en sus primeras iteraciones actualmente están mucho más cerca de lo que desean y bueno aún así nos confiesan que no está al 100% otra cosa que han aprendido es a manejar la aceleración de las naves de una manera más integrada a todos los componentes ya que durante el desarrollo se dieron cuenta que cambiar la aceleración de las naves de una manera aislada no era la mejor opción en resumidas cuentas están muy contentos con la interacción que están teniendo ahora mismo con la comunidad y están mucho más centrados en saber qué es lo que queremos nosotros los jugadores pasamos ahora a hablar del nuevo equipo de arte el cual ha completado una serie de nuevos conceptos para una nueva marca de ropa llamada eld la intención es añadir un poco más de color a los residentes de microtech que sabéis que ese nuevo planeta que van a añadir este en este próximo parche la 3-6 además es algo muy interesante que es que están explorando el potencial de algunas texturas animadas y con brillo y como eso bueno pues podría ser potencialmente utilizado por alguna de las ropas aunque bueno es todo esto no deja de ser conceptos yo no puedo parar de imaginarme un tatuaje neón en bueno en cualquier parte del cuerpo no podría ser muy interesante por otra parte el equipo de armas ha completado el lanzamisiles de apocalipsis arm el cual tiene la pinta suficiente como para saber que no tienes que meterte con un propietario de este arma hemos comentado también en otras ocasiones que el equipo de arte de medio ambiente sigue mejorando la manera de añadir características naturales a las lunas y los planetas algo muy interesante de esto es por ejemplo los cañones que podemos ver en estas imágenes y esto es algo que les gusta bastante ya que al fin y al cabo star citizen también es una manera de explorar nuevas tecnologías y estas imágenes prueban que mejoran día a día las herramientas que ya ellos mismos crearon para que sean más eficientes y capaces de lo que son ahora mismo también hablamos de la vanguard la cual ya hablamos en el último capítulo el capítulo anterior sin embargo hoy nos han enseñado cómo están empezando a trabajar en el exterior y para ser exactos bueno pues podéis ver estos cambios de la rueda para intentar asemejarse un poco a los diseños originales de la vanguard que si me permitís la opinión son brutales ahora nos explican cómo son capaces de combinar toda la información que los jugadores les dan en los report para saber cuánta de esa información es válida o cuál de ella no vale y echarle un vistazo a los foros o echarle un vistazo a las peticiones y avisos de bugs de una manera interna siguen las analíticas para saber cuáles son los problemas más comunes cuáles son los problemas que la gente tiene más en consideración y cuál tienen más en contra básicamente para hacerse una idea de lo que realmente importa además son capaces de compilar toda esta información para poder presentarla a cada uno de los directores de cada departamento del juego pasamos ahora a hablar de la banu defender ya sabéis es un luchador una nave de lucha muy rápida ágil mortal y es producida en masa lo que significa que bueno que además de los vano pues también es una nave que venden al resto de las razas en la galaxia esta nave va a ser la primera de su clase como nave vano y su interior bueno pues es todo un pipeline no un nuevo que trata de asentar las bases orgánicas de los interiores de las naves vano probablemente se trate de una de las novedades más nuevas no valga la redundancia que vamos a ver en star citizen han tenido que hacerlo todo desde cero y de esta forma no están creando solo una nave están creando todo un estilo actualmente tienen algún equipo trabajando en ello aún así hay un montón de cosas por hacer aunque lo más importante en realidad es establecer una serie de materiales y texturas que les permitan digamos expresar el lenguaje de esta nave la cual ya sabemos que es alienígena bueno chicos para el final he dejado un tema que está bastante candente dentro de las redes sociales para volver a ser exactos reddit y la gente toda la comunidad de star citizen y es ese artículo que ha salido de parte entre comillas de la revista forbes porque bueno no es de ellos lo primero que quiero deciros al respecto es que tenemos un vídeo que se llama finanzas de zig hasta 2017 que es un vídeo que explica un poco cómo se han gastado el dinero y qué dificultades han tenido y la evolución que han llevado os dejamos el link en la descripción o aquí en un en un comentario os lo recomiendo que lo veáis porque bueno más parte de la información que dice poner en ese en esa noticia que han puesto que se supone que sale de ahí no le en general los voy a decir un par de detalles de la noticia lo primero es que bueno me parece bastante poco profesional el hecho de que la mayoría o la mayor parte de la noticia está centrada en sacar trapos sucios de la vida privada de chris roberts no o sea básicamente es una noticia que gira alrededor de lo malo que es chris roberts por cosas pasadas que le han pasado con su matrimonio cosas malas que con otras compañías o problemas que ha tenido anteriormente o bueno ya directamente sacando información sin contrastar y sin decir de dónde ha salido de que hay gente que dice que chris obert tal o cual no voy a entrar directamente a hablar cada uno de los puntos aunque si realmente os interesa poder puedo hacer un vídeo es leyendo todo a la toda lo que es el artículo y respondiendo a cada una de las tonterías que dice pero vaya para que os hagáis una idea parte de los datos con los que trabajan son qué han malgastado 300 millones de dólares cuando tienen un 1 con 1 millón de fans no por así decirlo es algo tan ridículo y tan sencillo y tan fácil de contrastar como irte a la página oficial de rsi y mirar cuánta gente a cuánto dinero tiene y cuánta gente participa pudiendo ver clarísimamente que tiene 224 millones el dinero que ha ido recaudando y que somos ya 2 millones 300 mil personas o sea si partimos de la base de que la información más básica que se puede ver directamente cualquiera puede acceder a ella está mal pues os podéis hacer una idea de la fiabilidad que tiene el resto del artículo las malas lenguas dicen que bueno que si nos parece casualidad que bueno salga este artículo justo en el mismo tiempo que sale el free fly no la prueba de vuelo y y con todo lo que eso conlleva bueno aquí lo dejo si estáis interesados hacedmelo saber y lo vamos viendo bueno chicos y con esto damos por finalizado el vídeo si os ha gustado decirnoslo en los comentarios o darle a un like también suscribiros al canal si no lo estáis ya y no olvidéis darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones sin más que esto se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo hasta pronto porque puteáis tanto a chris roberts por 300 millones pero si eso y ya está gastado oye ya que te estamos pensando en dejar el juego gratis con una aurora para calmar ánimos qué opinas oye que va en serio oye como jefe de equipo de los creadores de la balu defender porque no nos cuentas un poco cómo va el trabajo qué opinas de esto ayer ahora que me lo preguntas la verdad opino que deberíamos de centrarnos todos conjuntamente en sacar el juego y dejarnos de sacar navecitas para recaudar porque ya no hace falta tenemos 300 millones y no necesitamos más recaudación de fondos pero claro parece que soy el más bajito de la empresa pero el único con pelotas para decirlo no vaya la verdad es que sí me sorprende es claro que siempre sí señor bajito pero con pelotas la verdad es que al chiquitín no le falta razón deberíamos de centrarnos en el juego y ya que ha sacado el tema en directo y nos ha puesto en evidencia pues vamos a tener que centrarnos más verdad así que nada no pasa nada estás despedido sonríe a la cámara vamos a hablar de lo que dice la revista formes hola jared qué tal bueno veo que vais igual vestidos es para que la gente compre naves aliens que son más caras ahora que diga lo contrario pues lo voy a alargar de aquí por esa puerta caput finito se acabó es increíble os quiero